los celtas eran un grupo de tribus que vivieron en la europa central y occidental entre los siglos octavo y primero antes de cristo dentro de la sociedad celta había un sistema vinculante en el que los individuos poderosos se comprometían a cuidar a los demás es decir proporcionar alimentos refugio protección legal y militar a cambio algún tipo de servicio y el resultado fue que se establecieron lazos de lealtad con su señor y la clase dominante en general sin embargo como ocurre con otras áreas de la cultura celta es importante destacar que hubo grandes variaciones tanto a medida que se desarrolló el periodo de la edad de hierro en europa como en términos geográficos en resumen las sociedades celtas en una parte de europa en el 700 antes de cristo eran quizás muy diferentes de las de otra parte del continente las comunidades celtas se dividieron en tribus dirigidas por un monarca o un pequeño grupo aristocrático algunas tribus como las de la bélgica moderna pueden haber tenido dos monarcas gobernando al mismo tiempo con el tiempo este sistema de monarquía dio paso a un gobierno más complejo que consistía en confederaciones de jefes tribales y tribus individuales dirigidas por consejos de ancianos esta red de alianzas en la galia y en otros lugares se complicó aún más cuando los romanos se interesaron más en expandir su imperio y las tribus previamente desfavorecidas se pusieron de lado a los invasores para promover sus propias causas contra los enemigos tribales tradicionales se esperaba que los gobernantes y los líderes tribales dieran obsequios a sus seguidores y provenientes en gran parte del botín de guerra estos se distribuían según el rango en la comunidad los líderes también tenían que ofrecer banquetes la vajilla era otra área para mostrar el estatus social especialmente las tazas para beber los recipientes para servir el vino y los calderos para servir la comida incluso la comida en sí era parte de la exhibición social ya que sólo a los invitados más antiguos se les permitía los mejores cortes de carne por ejemplo la mejor carne de todas era un trozo cortado del muslo y estaba reservada para el mejor guerrero presente que los guerreros disfrutaban de un alto estatus en la sociedad celta lo sugiere la cantidad de dioses en el antiguo panteón celta asociados con la guerra y la gran cantidad de armas y armaduras encontradas en las tumbas se estimaba mucho el valor y la destreza en la batalla se describe a los guerreros celtas de la galia blanqueando su cabello largo con agua de cal mientras que en gran bretaña pintaban diseños en sus cuerpos varios autores clásicos también comentan el extraño hecho de que los guerreros celtas pudieran entrar en combate desnudos otro indicador de estatus muy visible fue el uso de armaduras escudos y armas muy decorados sólo los guerreros más ricos podían permitirse tales artículos decorados con materiales preciosos como plata marfón piedras semi preciosas y piezas de vidrio de colores así también sólo los ricos podían poseer carros caballos y emplear asistentes para ayudar en la batalla el número de estos se convirtió en una cuestión de prestigio para la élite los líderes religiosos de las comunidades celtas eran los druidas considerados intermediarios entre la humanidad y los dioses los druidas pueden haber enfatizado su estatus elevado al usar túnicas blancas largas y distintivas y quizás también tocados inusuales con accesorios de cuerno o asta conocidos por su gran sabiduría y conocimiento de las tradiciones los druidas eran repositores de la historia de la comunidad y ésta la transmitían a los novatos que pasaron unos 20 años adquiriendo las habilidades y conocimientos del druidismo la instrucción se hacía oralmente y esto puede haber reflejado un deseo de mantener el conocimiento de los druidas exclusivo para los iniciados en lugar de una falta de alfabetización los druidas aconsejaban a los gobernantes presidían los tribunales de justicia deliberaban sobre los conflictos comunitarios y elaboraban pociones medicinales los druidas eran tan importantes para la sociedad celta que los romanos finalmente los consideraron enemigos del estado varios emperadores romanos intentaron erradicar por completo a los druidas en particular tiberio y claudio los bardos con su narrativa poesía y habilidad para tocar el arpa eran muy apreciados en la cultura celta aunque los antiguos celtas los clasificaban por debajo de los druidas en el estatus social el número de diosas femeninas y su papel sugeriría que las mujeres celtas disfrutaban de un mejor estatus social que en algunas otras culturas contemporáneas pero desafortunadamente hay muy poca evidencia directa del papel de las mujeres en la antigua sociedad celta sin embargo hubieron algunas mujeres que que pudieron gobernar por derecho propio y se evidencia en dos casos en gran bretaña el primero es cartimandua gobernante de la tribu brigantes en el norte de inglaterra el segundo caso es boudica reina de la tribu iseni que lideró una revuelta de varias tribus contra la ocupación romana se observó que en la cultura celta se practicaba la promiscuidad y las esposas se compartían entre los parientes masculinos del marido julio césar observó que las mujeres celtas en la galia traían a sus maridos una dote y que ésta podía ser heredada por la mujer si su pareja moría antes que ella el general romano también señaló que los maridos tenían el poder de la vida y la muerte sobre sus esposas y sus hijos las mujeres a menudo se casaban con diferentes tribus para cimentar alianzas y crear vínculos duraderos entre ellas los esclavos eran la clase más baja en las comunidades celtas y eran tanto hombres como mujeres los esclavos se utilizaban en la sociedad celta como artículo de comercio en este último curiosamente la palabra celta para un esclavo es cumal llegó a usarse como un término para una unidad monetaria la identidad de la tribu era fuerte por lo tanto para asegurar la continuidad los celtas concedieron gran importancia a la crianza y educación de sus hijos los niños vivieron en casa con sus padres hasta los siete años luego fueron colocados en familias de acogida generalmente parientes o amigos cercanos los padres tuvieron que pagar por esto las niñas eran más caras que los niños la crianza de una niña costaba 8 vacas mientras que un niño costaba 6 las niñas sólo se quedaban con sus padres adoptivos hasta los 14 años mientras que los niños se quedaban hasta los 17 en los hogares de acogida los niños emprendieron las habilidades que necesitarían más adelante en la vida para los niños de la clase guerrera era importante sobresalir en las habilidades de combate los celtas comían con los dedos y platos hechos de madera la comida se repartía o se servía en una mesa baja se sentaban con las piernas cruzadas o en cuclillas en suelos cubiertos de juncos o piles de animales la comida se cocinaba generalmente sobre un fuego central en una casa redonda sabemos que los celtas comían bien perdían la carne de cerdo o de res en grandes calderos o se asaban en un asador también se salaba para su uso posterior también eran habituales el pescado el pan la miel la mantequilla el queso la carne de venado el jabalí y las aves de corral uno de los favoritos era el salmón con miel las gachas de avena eran un desayuno típico posiblemente junto con cerveza o hidromiel los celtas cultivaban en campos rectangulares criaban cerdos ovejas y ganado almacenaban el grano en pozos revestidos con piedra o mimbre y sellados con arcilla los celtas también elaboraban cerveza de cebada el comercio con europa era común los metales como el cobre el estaño el hierro y el promo se exportaban desde inglaterra también se exportaban lana telas pieles y cereales los artículos de lujo como la cerámica fina y los caros artículos de metal se importaban de europa al principio los celtas usaban barras de hierro como moneda pero alrededor del 50 antes de cristo usaban monedas de oro las tribus celtas vivían en pueblos dispersos vivían en casas circulares con techos de paja o brezo y las paredes de sus casas estaban hechas con materiales locales las casas en el sur solían estar hechas de acacia y barro las casas redondas fueron la forma estándar de vivienda construida en gran bretaña desde la edad del bronce hasta la edad del hierro y en algunas áreas hasta bien entrado el periodo sub romano la gente construyó muros hechos de piedra o de postes de madera unidos por paneles de zarzo y barro y rematados con un techo cónico de paja estos variaban en tamaño desde menos de 5 metros de diámetro hasta más de 15 metros alrededor de las paredes del interior de las cabañas había bancos que también se doblaban como camas los celtas también usaban mesas bajas las casas no tenían ventanas y los animales a menudo se mantenían dentro de la casa por la noche la ropa de los celtas de la edad de hierro podría verse parecido al tartán que se ve hoy en escocia e irlanda con cuadros y rayas los celtas usaban vallas y plantas para teñir la lana de diferentes colores a los celtas no sólo les gustaban las ropas de colores brillantes algunos de ellos pintaban patrones en todo el cuerpo con una tela azul hecha de una planta especial la ropa de los celtas mostraba su estatus e importancia dentro de la tribu los hombres usarían una túnica con cinturón capa y pantalones las mujeres llevaban vestidos abrochados usaron espejos de bronce los hombres celtas se mojaban el cabello en agua con lima para que se mantuviera erguido llevaban bigotes pero no barba los celtas agnerados llevaban adornos de oro alrededor del cuello llamados torques a diferencia de los griegos y los romanos los celtas no tenían un solo panteón o una familia divina de deidades aparentemente los dioses eran específicos de tribus particulares o estaban conectados a características importantes del paisaje como un río un manantial un bosque o una montaña que ocurrió en el padre del cilindro decimaitse de principios de las líneas y para que los hombres van elas se transforman el primer cuello en un núcleo pero la obra erguido lo que quiere decir que lo hacen es un buen sujeto y es un buen desafío que las muestras e las muestras completan las muestras muestras a un oxígenas de las muestras que los